hola bienvenidos todos y todos a mi canal yo soy Mr. Pepe y hoy estamos aquí en Raid Shadow Legends como vieron en el título hoy les quiero hablar de la forra una de las actualizaciones que vino en el último parche y que he visto por ahí que todavía queda un poco de confusión que no se sabe cómo hacer entonces quería hacer este vídeo como para que ustedes tengan una idea más precisa de cómo vamos a actuar en este en este lugar primero que todo cuando abren la forja aquí a la derecha vamos a ver lo que es probabilidades de fabricación si apretamos en la y nos va a dar exactamente las probabilidades del intervalo de rangos de los rangos que nos pueden salir en los artefactos y de sus rarezas como ven tenemos tres intervalos tres cuatro estrellas cuatro cinco estrellas de cinco a seis estrellas como vemos las probabilidades bases que son las primeras que tenemos aquí vemos que de tres a cuatro y un 60 y 40 por ciento de 60 siendo tres y 40 por ciento de cuatro estrellas luego 65 35 y por último 75 25 por ciento adicional a esto tenemos también con los talismán que ahorita vamos a hablar de ellos pero fíjense cómo van a cambiar las probabilidades aquí vamos a tener un 80 por ciento de probabilidades de de tener un rango 4 contra el 40 por ciento que teníamos sin los talismanes el 5 estrellas va a ser de 70 por ciento y el 6 estrellas va a ser del 50 por ciento básicamente lo que vamos a hacer es duplicar la oportunidad de obtener una mayor un mayor rango en los artefactos con respecto a las rarezas ya es un poquito más más tedioso pero como ven las probabilidades bases son 67.5 25 y 7.5 por ciento respectivamente para raros épicos y legendarios y con talismanes vamos a duplicar igualmente vamos a tener un 15 por ciento de la probabilidad de los legendarios son 50 por ciento de la probabilidad de épicos y sólo un 35 por ciento de que nos salga un y que un tal y un artefacto raro las demás probabilidades todas son iguales en el caso de un tipo de arma un tipo de artefacto mejor dicho en lo cual está el arma el casco el escudo los guanteletes la coraza y las botas como ven sin usar ningún tipo de talismán todos van a tener exactamente la misma probabilidad y aquí les sale un poco la descripción de lo que sería usar un talismán de tipo aumentará la probabilidad de fabricar este tipo artefacto a la vez que se reducirá en igual medida la probabilidad de fabricar cada uno de los tipos de artefactos restantes entonces cuando se usa un talismán para dicho artefacto aquí en el ejemplo el escudo la probabilidad de ese talismán se va a aplicar va a estar en 33.33 por ciento y la de todos los demás va a bajar un 13.33 por ciento ahora con respecto a los atributos igual acá tenemos todos los atributos que pueden salir recordemos que lo que es casco arma y escudo no vamos a tener una variación por lo tanto va a ser un 100% de que se sea los atributos primarios hp en el casco ataque en el arma y defensa en escudo pero en las tres piezas de abajo lo que son los guantes coras y botas si tenemos una variedad más amplia de posibilidades de obtener y a su vez aquí vamos a tener las probabilidades de los atributos secundarios recordemos esto es muy importante los atributos secundarios pueden mejorar o empeorar algún artefacto de una manera bastante radical así que tienen que tener en cuenta sin ningún tipo de talismán todos los dos las probabilidades en las primeras cuatro piezas lo que sería el casco la coraza los guantes y las botas todos van a tener un 10% y en el arma y en el escudo va a subir a un 12.5 por ciento si se acuerdan lo que les ha hablado por lo menos en el escudo no puede haber ningún tipo de ataque y fíjense que no vamos a tener ni ataque en ataque porcentual y a su vez en el arma no vamos a poder obtener ningún atributo de defensa no vamos a tener defensa porcentual ni defensa como ven aquí tienen toda una descripción como se decían los atributos secundarios como funcionan los los talismanes en los atributos secundarios cosa que son muy importante que ustedes la lean para que no hayan confusiones he visto muchos vídeos de personas que creen que poniendo esos talismanes de atributos secundarios por alguna razón creen que va a ser el atributo primario lo cual no no es así entonces un error muy común es que queramos unas botas de velocidad y le pongamos un talismán de atributo secundario de velocidad cuando eso más bien nos va a perjudicar para poder obtener esa pieza que nosotros queremos entonces con respecto a los sets tenemos los dos primeros son los que dan en arena platino tenemos parada rápida y redirigir dos sets muy buenos pero ahorita entramos en profundidad y los dos sets nuevos lo cual son de resiliencia y de percepción entre los cuatro creo que el que más nos va a convenir a todos nosotros en estos momentos va a ser el de percepción el de resiliencia también podría ser un buen set para campeones defensivos sin embargo es un poco más circunstancial en cambio el de percepción casi siempre vamos a quedar puntería en la mayoría de nuestros campeones bien sea para jefe de clan para la arena y vamos a querer que sean rápidos y que nos ayuden con los debuffos que coloquen así que entre los dos percepción creo que lo vamos a quedar un 80% con respecto a la resiliencia ahora el problema de los dos primeros de los dos primeros sets de artefactos es que primero obviamente cuestan más si se fijan la diferencia piden el doble en el caso de la tercera de la tercera de todos realmente pide el doble de talismanes lo que corresponde al talismán de sangre legendaria piedra de sangre legendaria y el otro que está es la alma legendaria entonces si ustedes lo ven aquí piden de 5 que es este tercero y en estos piden de 10 y a su vez estos dos para rápida y redirigir piden este martillo el núcleo los cuales son más complicados de obtener ya que estos sólo los vamos a conseguir con eventos los de acá como ven los podemos conseguir con guerra en guerras de facciones igualmente éste lo vamos a conseguir en guerra de facciones el primero que es el acero mágico lo vamos a conseguir muy fácil en arena clásica y ésta nos va a servir para todos así que lo que varía realmente son estos dos muy fácil tienen que ir trabajando en su guerra de facciones yo en estos días voy a sacar un vídeo sobre eso ya hablé antes sobre guerra de facciones pero creo que ahorita tomó muchísima más importancia ahora con respecto a las piezas que vamos a querer nosotros fabricar aquí podemos irnos aleatoriamente y bueno fabricar por ejemplo quiero una pieza de percepción en estos momentos no puedo fabricar de 5 o 6 estrellas pero puedo fabricar de 4 o 5 estrellas puedo irme a la ligera y hacer esto y simplemente conseguir una pieza una pieza rara botas de hp porcentual no me gustan no tienen velocidad así que bueno esto los voy a vender pero podemos ir un poquito más allá y empezar a usar los talismanes si se fijan casi todos estos talismanes lo vamos a conseguir con algún tipo de evento lo que son de rango rareza y tipo casi todos están ligados a eventos no tenemos una manera más fácil o realista de conseguirlos por lo tanto vamos a tener que ser muy cuidadosos al momento de usarlos tanto los de rango los de rareza y los de tipo a su vez los de atributos secundarios son un poco más fácil pero realmente tampoco tenemos una una certeza de conseguirlos tenemos una fuente fija la cual va a ser los se me fue el nombre las misiones avanzadas como ven casi siempre vamos a tener una que nos de esto talisman de atributos secundarios pero como ven no sólo nos van a dar uno así que vamos a tener mucho vamos a tener que tener mucha paciencia para ir obteniendo los nos volvemos a la forja vamos otra vez a seleccionar alguno de estos cuatro puntos y vamos a ver todo lo que podemos hacer por ejemplo yo quiero un artefacto de percepción y vamos a ver lo primero que tenemos por acá va a ser la rareza el rango perdón si yo quisiera vamos a poner la 45 lo puedo poner apretando aquí esto me va a dar la probabilidad de obtener más probabilidad de obtener un artefacto de cinco estrellas el de rareza me ayudará que sean o épico o legendario que es lo que estamos buscando y los de tipos que es lo que estamos buscando realmente en un casco un arma en un escudo guantes y aquí voy a hacer otra pausa esta parte es muy importante si ustedes han ido farmeando como les mencioné en oportunidades anteriores es mucho más fácil que nosotros consigamos las piezas de abajo en otros lugares piezas buenas que si botas de velocidad coraza y guantes de defensa o guantes de probabilidad o daño crítico es mucho más fácil conseguirlo en la mazmorra se me fue el nombre ya o en campaña que va a ser conseguirlos acá entonces qué es lo que realmente vamos nosotros a buscar acá vamos a buscar las piezas de arriba en especialmente para estos dos sets para el de resiliencia el de percepción que sólo necesitamos dos piezas de usar estos tipos de talismanes les recomiendo yo personalmente usar o talismanes de arma de casco escudo los de guanteletes coraza y botas guardan los realmente para early y mid game es muy complicado usarlos es muy complicado que nos salgan buenas cosas y pienso yo que vamos a terminar malgastando estos talismanes para lo que realmente queremos si nosotros hemos formado lo más probable es que tengamos botas de velocidad en set de velocidad en set de puntería de robar vida vamos a tener en pecho y guantes de defensa igual en robar vida etcétera así que nos vamos a enfocar en que las piezas arriba son las que vamos a usar por lo menos yo voy a querer un casco voy a poner el casco aquí que es lo que estamos buscando no voy a utilizar en este vídeo ni los talismanes de rango ni los de rareza ya que eso no van a ser mucho más útiles más adelante y por último podemos ir viendo qué atributos secundarios queremos en el artefacto por lo menos yo en el artefacto en este casco no sé quiero velocidad voy a poner un talismán de velocidad ahora que nos va a brindar esto que hay una mayor probabilidad que obtengamos un casco de este set y que a su vez ese casco tenga como atributo secundario velocidad vamos a intentarlo no es un arma épica lamentablemente salió cuatro estrellas pero si lo ven tenemos el atributo secundario de velocidad que es lo que estamos buscando obviamente acá tenemos que ligar con la suerte que nos salga un cinco estrellas pero sin embargo no está mal y obviamente tampoco nos salió lo que estamos buscando que era un casco sin embargo esta pieza no está nada mal ahora si nosotros queremos hacer alguna pieza de las partes abajo bien sea guanteletes coraza o botas podemos ayudarnos con una trampita que hay que se puede hacer por lo menos quiero unas botas de velocidad de este mismo set entonces voy a poner que quiero un talismán voy a colocar un talismán de botas para que haya más probabilidad de obtener estas botas y debido a que sabemos que es lo que queremos que entre comillas va a ser unas botas de velocidad vamos a ayudar a reducir las probabilidades de que nos salga otro atributo primario como hacemos eso seleccionando como atributo secundario algo que nos salga que quiere decir en las botas es muy probable que salga velocidad hp o hp porcentual ataque ataque porcentual defensa defensa porcentual entonces si nosotros podemos quitar uno de esos atributos del medio es más probable que nos salga como segundo atributo como atributo secundario y que no nos salga como atributo primario entonces por ejemplo voy a utilizar una un talismán de defensa esto o no va a ser 100% no es que siempre ocurrir así pero al usar el talismán de defensa nos quita un porcentaje de que las botas si llegan a salir y tengan el y que tengan la probabilidad de defensa porcentual como un atributo secundario y no como un atributo primario por ende vamos a tener entre comillas un poquito más de probabilidad que salgan a esas botas de velocidad que estamos buscando a que nos salgan igualmente como les digo en las partes abajo es muy complicado que nos salga igual lo voy a intentar aquí con ustedes para ver de qué salen bueno fíjense terminó saliendo un escudo épico cuatro estrellas igual tiene probabilidad de daño crítico lo cual no está mal no lo voy a quedar por si acaso pero ya ustedes ven cómo funcionan las probabilidades de esto como les dije anteriormente intenten guardar todo lo que tiene que ver con talismanes de rango de rareza de tipos y los atributos secundarios lo mejor es que también los guarden ya que tenemos muy pocas fuentes para conseguirlos como ven sólo tenemos ahorita en los avanzados y en los torneos la probabilidad de talismanes si ustedes lo ven en el más seleccionan el más van a van a poder ver en qué lugar los podemos conseguir y todos estos demás talismanes ahorita en estos momentos ni siquiera tenemos una posibilidad de conseguirlos así que administren bien los talismanes que tienen recuerden los sets es mucho más fácil irnos por las piezas de arriba en cualquiera de los cuatro sets que vayamos a escoger vayan por las piezas arriba si es que planean usar talismanes de piezas seleccionan el arma seleccionan el escudo el casco ya que así va a ser mucho más fácil completar un set que estar poniéndonos a buscar las piezas abajo con tanta variedad que hay en especial si vamos a estar utilizando percepción que entre los cuatro creo que es el set que vamos a elegir un 50 por ciento de veces entre los cuatro luego para rápida no está mal pero eso ya es un set más viable al mid game o late mid game o el late game así que es un poco más difícil intentar conseguirlo y redirigir y resiliencia básicamente son lo mismo excepto que no vamos a tener ese 25 por ciento de probabilidad de redirigir un debuffo pero si ustedes lo ven bien si usamos dos sets de resiliencia vamos a igualar al hp y defensa más 20 por ciento que tenemos en el set de redirigir así que creo que el de redirigir sería el que menos deberíamos construir enfocarnos muchísimo más en percepción necesitamos mucha puntería para muchos lugares necesitamos velocidad así que enfóquense en eso y como les digo guarden los talismanes pero si los vamos a usar usen los bien no gasten los de coraza guanteletes y botas usen la parte de arriba el rango y rareza realmente les recomiendo no los usen vayan ahorrándolos van a ser difíciles de conseguir y con respecto a los materiales concéntrense en guerra de facciones hace bastante tiempo lo dije y ahorita está agarrando más fuerza vamos a querer ir a guerra de facciones subirlo más alto ya que estas piezas las que son necesarias para rangos 5 y 6 la vamos a conseguir en las partes más altas de la guerra de facciones mientras que las de 4 y 5 la vamos a conseguir mucho más fácil ya que son las etapas más bajas esos son mis consejos por los momentos también les voy a dar un vídeo de las misiones nuevas de las misiones avanzadas y como verán ese par de vídeos muy pronto sin más que decirles espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor denle like suscríbanse compartanlo y déjenme sus opiniones al respecto en la caja de comentarios nos vemos